La barra del robo ya llegó, a la verdad, y de la cara que estaba a comenzar, mayor no hay más, otros carabobos también, no quiero ver, que tu compadre con el robo nunca veré, pero sin volver. La barra del robo ya llegó, a la verdad, y de la cara que estaba a comenzar, mayor no hay más, otros carabobos también, no quiero ver, que tu compadre con el robo nunca veré, pero sin volver. La barra del robo ya llegó, a la verdad, y de la cara que estaba a comenzar, mayor no hay más, otros carabobos también, no quiero ver, que tu compadre con el robo nunca veré, pero sin volver. La barra del robo ya llegó, a la verdad, y de la cara que estaba a comenzar, mayor no hay más, otros carabobos también, no quiero ver, que tu compadre con el robo nunca veré, mayor no hay más, otros carabobos, que tu compadre con el robo nunca veré, mayor no hay más, otros carabobos también, no quieres ver, que tu compadre con el robo nunca veré. ¡Gracias!